Música Somos desde Ipe Verona, plantada junto al Ebro El monte Cantabria fue su primer asentamiento Roma nos trajo su lengua por el río desde el mar Bajo desde Barea nuestro Virgen, nuestra paz Mi tierra es la rioja Logroño es mi pueblo Cruces de caminos, fuentes sobre el Ebro Una de mi lengua, camino de encuentro Y hay en Logroño que sienten trasero Y hay en Logroño que sienten trasero Y hay en Logroño que sienten trasero Mi tierra es la rioja Logroño es mi pueblo Cruces de caminos, fuentes sobre el Ebro Una de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño que sienten trasero Y hay 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 en Logroño que sienten trasero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!